Puedes entrar conmigo. Hostia. ¿Dónde es la comida? ¿La comida es por ahí? Por aquí, por aquí. Claro. Vamos a ir a la mañana. Y luego, después del partido... Por eso, hoy llegan, creo que a la tarde o... ¿Pones aquí? No, no, no. ¿Dónde te quedas? No, no. Voy a salir. Pues ahí, la cama. Sí, sí. Ooh, ahora es la cama. Me parece el poco.